de la semana, que es Superdog Max, un perrito que se ha convertido en la sensación en todas las redes sociales y yo me encuentro precisamente con Carl Gordon, que es su entrenador. Carl, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Le estaba preguntando que cómo se dio cuenta de cuál era el potencial de Max para estar en las redes sociales, para convertirse casi, casi, pues, actuar como un ser humano. Y me di, and you tell me, like, Max es el temperamento que él tiene, que es un perro que tiene ese temperamento para hacerlo. And we know that Max is a therapy dog. Yes. And you are doing for therapy in which places or with who? We go to hospitals, nursing homes, schools, helping children to the read, anything that requires any type of therapy to get a dog or a elderly person to move, get out of bed, also reading therapy, helping children to read, get them out of their shell, helps them progress a lot further and faster reading out loud in class. Primero, antes de que ser un influencer, lo que nos está diciendo Carl es que él lo hizo por ayudar a la gente, hacerlo un perro de terapia, precisamente, que él va a los hospitales, que ayuda a los niños, que ayuda a la gente que tiene, pues, necesidad. Y lo hace mucho también, que lo hace mucho, precisamente, por esa parte que tiene él, de que el perro ayuda a que la gente sonríe a darle, a darle un buen tiempo. Now, me están pidiendo que, first of all, I have to ask in Spanish and then in English, but don't worry. Le vamos a preguntar, pues, él descubrió que este potencial lo tenía como bien les había comentado. Max, no solamente quiero decirles que es bueno, que es bueno posando, también es un perro que, que visita con regularidad de escuelas y también ayuda a los niños, a los jóvenes a aprender a leer. Now, you were telling us, like, Max helps the kids to read. How is that? With a child in a classroom setting, there's a lot of pressure put on them. A lot of children don't want to read out loud or they feel intimidated. They do, it's pure pressure. With a dog, we bring them into a private room, they sit down, they read to the dog. There's no pressure, there's no intimidation, there's no adult hovering over them. There's no children picking or laughing at them. They want, they have a desire to read out loud. So you get a happy child that wants to read out loud, grades improve, parents are happier. So they want to read out loud and pronounce their words better. Normalmente, lo que nos está diciendo Carl, es que cuando un niño está empezando a leer, pues, tiene mucha presión por parte, no solamente de los maestros y de los adultos. De repente, los niños, cuando un niño no tiene problemas de lectura, pues, se burlan de él o están molestándolo. Y aquí es simplemente, el perro, pues, no regaña, no les aplica presión, les permite que los niños vayan leyendo con más fluidez. Entonces, es una manera en que los niños pueden llegar a leer como ellos quieren leer directamente. Y, pues, es la manera en que Carl lo ayuda. Yo le estoy preguntando que cuánto tiempo tarda en entrenar o cuánto tiempo entrena Max diariamente. Me está diciendo que él pasa jugando con él, lo entrena jugando como de tres a cuatro horas. Y que sobre todo lo que él más tiempo tiene es haciéndolo 40 horas de servicio comunitario, más o menos, en una semana. Lo cual, pues, es increíble. Señores, señores, nosotros nos vamos a quedar aquí con Max. Vamos a seguir platicando con él. Vamos a seguir con Carl. Y disfrutando, pues, de este perro influencer. Carl, thank you very much to be with us. Gracias por estar con nosotros. Y nosotros vamos a pasar directamente con Mario Banucci y los números de la suerte. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos. O entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos. Gracias. 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 Gracias.